Ahora otra mitad del cielo Hola, me estoy difícil captar Los viajes mixtos que me haces pasar Al final siempre me acabo de estar Y ahora expresar trataré Mis sentimientos y agradecer Por darme a ver que el éxito es por él ¡Oh, qué sé! ¡Oh, qué sé! ¡Oh, qué sé! ¡Oh, qué sé! El niño aquel que adentro va, que mi vida en tus manos está. Un moraje, ponme en tu corazón, que la distancia no cause dolor. Al final está escrito ahí en el sol. Bien, bien, mola. Please, quiero entender. No quise que algo te pudiera doler. Así que escucha de nuevo, otra vez y otra vez. Te amo, hoy y por siempre. 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 Te amo, hoy y por siempre.